Acercando las necesidades reales de la gente, con esto de la conexión domiciliaria del gas, que es costoso y que la gente lo necesita, y estas son las cosas que reclama la gente, que ante la ausencia del gobierno municipal está la provincia, pero la idea es poder trabajar en forma conjunta, municipio y provincia. Lo importante es solucionar el problema de la gente y lo que estamos haciendo. Todo este barrio sabe que estos cuatro años hemos estado presentes, de alguna u otra manera, las gestiones, mientras estaba el jefe de gabinete, el gobernador Juan Manzur, han sido muy importantes para nosotros para conseguir obras, estas obras para Tucumán. Hemos venido con el gobernador y con la doctora Chala a visitar la obra que se ha iniciado de gas natural, que son las conexiones domiciliarias para más de 220 familias del barrio, y el inicio de la red de gas, que va a ser aproximadamente 2.200 metros lineales de red que se va a invertir. Y los vecinos muy contentos, muy contentos por recibir lo que es una inversión muy importante domiciliaria, para que el vecino mejore la calidad de vida, el gas natural significa eso. Desde el gobierno entendemos como política de Estado que estas cosas, estos tipos de obras, estos tipos de acciones, generan y benefician muchísimo al vecino, y sobre todo en la salud y todo lo que tiene que ver con la mejor calidad de vida. Todos los vecinos estamos felices de esta obra, ayuda a nuestro barrio, mejora, da crecimiento. Y bueno, y agradecerle, agradecerle, porque esto mejora mucho nuestro barrio y la calidad de vida de todas las familias del barrio Nueva Vida.